En el marco de la cuarta revolución industrial y en alianza con el SENA, en este centro de instrucción los aprendices van a tener la oportunidad de aprender y practicar y vivir en tiempo real los escenarios que nos ofrece todo el tema de ciberseguridad, tanto a nivel empresarial como a nivel personal. En este ambiente se van a enfrentar a temas de análisis de malware, al tema de busca de información en fuentes abiertas, a todo el tema de ese análisis para que las empresas tengan información de valor, que aseguren sus activos digitales y en ese sentido también tengan la oportunidad de desempeñarse profesionalmente en este marco de la cuarta revolución industrial donde se necesitan siempre personas comprometidas y profesionales con la ciberseguridad.